Bienvenidos al canal el lado B de las cosas presenta el aterrador plan para destruir a méxico el gasolinazo es sólo una pequeña parte algo peor está sucediendo y la gente no lo sabe el plan para vender a méxico se estableció en diciembre del 2006 por calderón representantes del pri pan prd y el grupo de poder que nos esclaviza con el nombre méxico 2030 proyecto de gran visión este proyecto no es un invento de ellos forma parte de la agenda del 2030 del nuevo orden mundial y está siendo replicada en latinoamérica méxico 2030 fue publicado valientemente también por la revista contralínea desde febrero del 2010 y muy pocos prestaron atención este plan incluye 14 documentos entre los puntos que destacan está la privatización de la energía minería agua zonas de reserva de la biosfera salud ciencia y tecnología eliminar la propiedad pública legalizar los despojos y más represión te das cuenta de lo que ocurre con el gasolinazo y pemex es sólo una pequeña parte de toda la privatización que está ocurriendo y que nadie lo dice pero vamos a analizar los puntos más importantes número 1 la privatización energética según lo confirma contralínea las reformas de calderón que él inició y que peña continuó es parte de este proyecto que inició con la extensión de luz y fuerza del centro para integrar a la comisión federal de electricidad y que continuó con el desmantelamiento de pemex todo esto expresado en la reforma energética número 2 los despojos este proyecto contempla también una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear los proyectos misma que fue aprobada dentro de la reforma energética que ya se está llevando a cabo un ejemplo de esto son los violentos despojos que han subido miles de personas para la construcción del nuevo aeropuerto y de la autopista toluca naucalpan número 3 privatización de agua este proyecto contempla también permitir la privatización del agua a través de la inversión privada en proyectos hidráulicos y de saneamiento de cuencas para generar utilidad el primer paso se intentó dar con la ley de agua para el estado de baja california cuya iniciativa fue presentada por el gobernador kiko vega y terminó siendo derogada por la presión de la ciudadanía es un ejemplo de que si se podría detener esto si mucha gente despierta y se activa desafortunadamente esta privatización continuará en otros estados número 4 minería la cual ha sido concesionada empresas privadas extranjeras en su mayoría y ha tenido como repercusión el despojo de tierras a pueblos enteros contaminación de ríos y zonas de cultivo un ejemplo de esto la destrucción del pueblo salavera del municipio mazapil de zacatecas por la minera frisco tehuaya de carlos slim así como lo reportaron varios medios uno de los hombres más poderosos de méxico está construyendo una mina a cielo abierto número 5 privatización de zonas de la biosfera con respecto al punto de la privatización de zonas de reserva de la biosfera este proyecto contempla la inversión privada en zonas protegidas a través de un supuesto programa para el manejo de conservación de la vida silvestre y el fomento del locoturismo el cual en realidad sólo está siendo usado de pretexto para más despojos y arrasar zonas naturales un claro ejemplo fue lo ocurrido en tejamar que había formado parte de una zona protegida hacia el sexenio de calderón cuando fue debidida y el resultado fue uno de los peores ecocidios del mundo un banglar que albergaba cientos de especies muchas de ellas en peligro de extinción todo para construir una zona hotelera en este sexenio o el extraño incendio que destruyó parte del deposteco número 6 ciencia y tecnología asimismo se pretende que más del 70 por ciento de la investigación tecnológica se realice en empresas privadas es decir la desaparición del conacyt y la destrucción de institutos de investigación en universidades públicas número 7 otros desastres se contemplaba las reformas laborales y de educación que ya fue realizado falta la reforma fiscal y desmatelamiento y privatización del sistema educativo y del seguro social según la expresa contralínea ya se han privatizado extinto e incorporado más de 500 entidades y más de 400 empresas públicas pero eso no es todo también plantea darle más participación a la iglesia católica en la vida institucional del país la misma iglesia que tiene escandalos de miles de casos de pedofilia en todo el mundo lamentable otro de los puntos más graves es la criminalización de la protesta social un claro ejemplo fue como usaron unos supuestos saqueos para distraer la atención de las marchas pacíficas también está por aprobarse y esperemos que no ocurra la ley de seguridad nacional que es militarizar al país y por ende más represión y mientras los mexicanos hacen manifestaciones organizadas por televisa para protestar contra trump aunque ya hablé de él en el vídeo les recuerdo los enemigos están aquí de hecho se menciona en el mismo documento que méxico debe abandonar el concepto de soberanía ya que entorpece las relaciones internacionales aunque bueno la soberanía hace mucho que no existe pero había que mencionar este punto en conclusión el gobierno de méxico está privatizando todos los recursos naturales sin educación pública ni seguridad social ni derechos laborales ni investigación pero con muchos impuestos lavaderas de cerebros a través de la iglesia pedo católica y la televisión y sin derecho a manifestarnos ese es el méxico que nos espera en la descripción coloco los links para que lo investigues por ti mismo y te recomiendo el vídeo de cherán porque ahí se demuestra cómo un pueblo unido puede cambiar en realidad si despierta el proyecto 2030 es un tema censurado comparte este vídeo para que la gente se informe este canal te presenta historias alternativas si te gustó dale like suscríbete comenta